Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube nos encontramos en Armería Santa Fe Deportes y les vamos a estar mostrando una línea nueva de escopetas Remington recién ingresadas al país vamos a comenzar por la 870 Tactical, pulata retráctil de 6 posiciones cargador de 6 más 1, pistol grip recámaras de 3 pulgadas con un accionamiento muy suave ahora arrancamos con los modelos nuevos de cargador destachable estas cargan también 6 proyectiles pero en este caso en el cargador le quita y pon para cartuchos hasta 12.76 pulata sintética, jabonado mate seguimos con el mismo modelo cargador desmontable con culata de nogal las mismas características que la anterior por ser ven de este lado el safe de desarrojo es mucho más cómodo por el accionamiento en vacío la descarga de la escopeta y acá seguimos con los modelos tácticos ya viene pulata con pistol grip el reel picatinny como para colocarle alguna mira y a su vez ya trae alza y guión para usarla así como viene freno de boca y el famoso rompe puertos y por último el modelo Magpul en este caso ya trae culata y chimasa de la marca Magpul también con el ciguión con el reel para colocarle mira pero con un diseño más táctico bueno por cualquier consulta nos pueden escribir nos llaman tenemos todos los modelos en stock así que se pueden acercar también y probar cual les gusta más nos vemos la próxima gracias